Levieto, gracias por estar. Estamos bastante preocupados, y yo no quiero bajar el nivel de preocupación con esto, porque lo que acaba de publicar AT Capital es nada más y nada menos que la instalación de un clima de pueblada. Si querés, vemos juntos, recordemos, y quiero escuchar tu opinión. Mostrame lo de AT Capital, amenazando con un paro estatal, pero fíjate en qué términos. ¿Me lo mostrás? Los estatales estamos con Cristina, si la condenan, paramos el Estado. Si la tocan a Cristina, paramos el Estado. Les trabajadores, nos vamos a permitir un Lula en nuestro país. Ahora, yo me imagino que quizá lo paran parte del Estado, y ya Ramos Padilla está diciendo, yo no, no, no le quitaría, no lo subestimaría. Bueno, a ver, buenas noches. Buenas noches. Primero están gobernando... Ahí está lo de Ramos Padilla. Están gobernando ellos, el pueblo está muerto de hambre. La situación en el conurbano es terrible. Si sacan a la gente a la calle, los perjudicados van a ser ellos. ¿Por qué? Porque vos, ¿qué te pensás? ¿Que la gente va a salir a defender a una millonaria o va a salir a defender que no tiene para darle de comer a sus hijos? Cada vez que ella pidió que la gente saliera, lo único que pudo mover es la militancia. Ahora, esa situación de la gente en la calle puede dar lugar a otros reclamos, a otras situaciones que están en el ambiente, y que quienes vamos a los barrios la vemos. O sea, la situación social está muy jorobada, la situación de inseguridad está muy difícil. Y no está gobernando Cuchuflito y Pindonga, como dice ella. Está gobernando ella y Alberto Fernández. Entonces, ojo, pues se le puede venir en contra. Y lo de este hombre catalano, eso de creerse que ellos son el Estado, hay que tener cara... ¿A que capital? Claro, ¿por qué tener cara? Y hay que ser patético, ¿eh? La verdad, 100% de inflación, 50% de pobre, 10% de indigente. La gente no llega el día 15 de fin de mes, y este tipo, en vez de salir a la calle a defender a los trabajadores, está defendiendo a una mina que es multimillonaria. Multimillonaria. Ella dice que no, que ahora tenía... Bueno, está bien. Que haga una cosa, que deje de cobrar las 7 millones de pesos por mes que cobra, que entregue todos los bienes, los 5 millones líquidos que tiene una caja de seguridad, que entregue hasta que duele, como dice la fe. No sé, es muy... Mirá, esta mujer habla tanto de ella, y en el medio mezcla el puro eblo, que cada vez que ella se empatiza con ella, como si fuera pueblo, se aleja más el pueblo de ella. Cada vez representa menos. Es mentira que gana las elecciones. Cada vez que ella se presentó, perdió. Le ganó Esteban Burrich y Gladys González. Tuvo que buscar a Alberto Fernández para ganar las elecciones. Cuando se presentó en las últimas elecciones, ganó Santillera en la provincia de Buenos Aires. ¿De dónde gana ella? Va generando mentiras, mentiras, mentiras. Confunde la democracia con la dictadura. Hay que ser cara dura. Hay que banalizar la dictadura en este país, en nombre de los derechos humanos y los 30.000 desaparecidos. ¿Ella qué? Ella habló 3 veces en el juicio. Dijo barbaridades. Miente soberanamente. Tiene todas sus garantías constitucionales bien ejercidas, bien defendidas. Tiene su defensor privado, que es un buen abogado. ¿Dónde se le lesiona la dictadura? Bueno, vos que he dicho sea de paso. Yo no sé si lo paga ella o lo paga Cristóbal López. Porque Víctor Manzanares le dijo a Fabián de Sousa, dice en la propia cárcel, que Cristóbal López y ellos habían pagado 7 millones de dólares para todo. Algún día se va a tener que investigar los abogados y la grita negra de los abogados. Porque muchos abogados eran pelagatos y ahora son multimillonarios. No es el caso de Berardi. Pero lo que digo es, a ver, ¿a ella la están juzgando? No por lo que, como gestionó. Como gestionó, el pueblo la evalúa cada vez que ella se presenta a elecciones. La están juzgando... Por un delito de presunta corrupción. Un delito de corrupción. Apropiación de bienes del Estado. Y eso está aprobado. Durante su gobierno, su socio, su amigo, sin antecedentes, si cumplió los procedimientos, era beneficiario de obra pública y le devolvía la plata a través de alquileres de los hoteles, de los departamentos y demás. Y hacía negocios, construía casitas, construía fideicomisos. Y eso está aprobado. Entonces, eso es lo que tiene que explicar. Y no pudo explicar que es inocente. Y no tuvo que explicar. Y otra cosa, autarconstrucciones, como bien vos mostraste, empieza con ellos, termina con ellos. Mirá si no es de ellos. En mayo de 2003. Cuando uno tiene que explicar lo obvio, es obvio. Ahora se contenta, porque es la nueva, decir que en realidad... Van a empatar, porque la van a condenar... Ahora, la verdad, nosotros que empezamos a denunciar esto en el 2008, que la condenen por ladrona, es maravilloso también. Ya no se va a usar ladrona de la nación como un adjetivo, como peyorativo, sino argumentada en una condena, si es que la condenan, ¿no? Pero el pueblo sabe que robó. El pueblo sabe que robó. El pueblo no le cree más. Y ese es el profundo dolor que tiene. Tiene militantes, sí, pero la mayoría de los argentinos ya no los tiene. Hoy Cristina dijo que respondía a las acusaciones con las 20 mentiras de esas acusaciones y luego a suya va a responder a eso con las 5 mentiras de Cristina diciendo que está respondiendo a las mentiras de los fiscales. ¿No es así, Luis? Lo compartimos con Paula, dale. Sí, porque ella escribió este documento que lo compartió en las redes sociales y la verdad que los argumentos para defenderse algunos eran increíbles. No explicó nunca la direccionalidad de las obras públicas a Austral Construcciones. No explicó cómo se creó la empresa de Lázaro Báez. No hizo nunca una mención a los chats de José López y Máximo Kirchner. Dice que los chats que muestra Luciani son tendenciosos y que no muestra los de Nicky Caputo, algo que dijo bastantes veces ya, ¿no? No entiende que eso no es motivo de investigación en esta causa, sino que está en la causa Cuadernos. Dice que el fiscal mintió con la fecha del plan limpiar todo. ¿Sabés cuánto mintió? Un día. Dice que hay un error de un día. Qué bárbaro. Y así podríamos seguir, pero la relación con Lázaro Báez no la puede explicar nunca. Y es más, ella argumenta que las obras se atrasaron por motivos que están justificados. Pero no lo dice. No, claro. Y no dice qué motivo. No, no, es todo un delirio. ¿Y qué otra cosa tenías, Luis? Bueno, y después hoy tenemos algunos más. Ah, este es interesante. Cuando hay que responsabilizar a alguien, le echa la culpa a los diputados que votaron los presupuestos. Cuando el fiscal bien probó que el problema fue que ampliaron ese presupuesto y se lo ampliaron a debido exactamente para las obras. Pero antes modificaron la ley de administración financiera para hacer lo que quisieran con el presupuesto. Mirá este último dato. Eso es lo que acaba de decir Paula, lo presentaron en la primera denuncia los diputados de la coalición cívica. Exacto. Y mirá este último dato. A ver. Dice que la obra pública Santa Cruz, sí, la aumentó, pero en el 2003 estaba atrasada. Bueno. Y otra cosa, yo me estoy acordando. Entre lo que no dice, están los hoteles que compró. A ver, en algún momento los compró, los incorporó a su declaración jurada. Primero se quedaron con terrenos a 7 pesos el valor fiscal. Lo vendieron a millones de dólares al dueño Sencosud en ese momento. Un escándalo. Y después compró un hotel y que ahora valen 30 veces más. Pero escuchame una cosa, Luis. Todos los que estaban alrededor de ella, sus secretarios privados, sus amigos, se convirtieron todos en mendigo millonario. Todos en mendigo millonario. Porque todos entraron pelagatos y salieron multimillonarios. Paula, déjame que te haga una última pregunta. Yo siento que ella, ¿sabés qué es? Es un pie enorme que aprieta en el pecho a los argentinos y no nos deja progresar. Entonces, tiene que haber justicia y nosotros tenemos que salir para adelante. No podemos bancarnos todo el tiempo a esta mujer que no está en eje y que de alguna manera nos lleva al fracaso constante, a la pelea entre los compatriotas, ante las tensiones institucionales que nos llevan a crisis económicas persistentes. Tenemos que respirar profundamente. Y Dios quiera, de corazón, que el 6 empecemos a respirar otro aire en la Argentina. Bueno, antes de ir a la economía, que eso es lo que vamos a hablar, déjame que te haga una última pregunta. ¿Tiene una estrategia por si el 5 pasa algo en las calles, serio? El 6, perdón. Mira, nosotros como dirigentes políticos sabemos que no nos puede condicionar una amenaza de una agrupación. Y además, como queremos gobernar la Argentina, sabemos que hay que bancar la que viene. Ahora, si por una extorsión de esta mujer no vamos a pelear por justicia, si no vamos a pelear por las instituciones y no vamos a pelear por el futuro de nuestra patria, entonces no merecemos ser los representantes de un pueblo que ya no da más. Así que, ¿y sabés qué? Tengo la íntima convicción de que eso no va a pasar. Porque cada vez que llamaron a manifestaciones, solo marcharon las agrupaciones políticas. El pueblo, al otro día, el 7, se tiene que levantar a las 6 de la mañana, tomarse el colectivo, ir a laburar, ver cómo para la olla, ver a qué colegio van a mandar a los hijos, si puede renovar el alquiler, ver si puede conseguir un laburo, una changa. La vida de los argentinos, gracias a Dios, no pasa por el ombligo de Cristina Kirchner. Estamos muy atentos a eso, sobre todo esto último que dijiste.